Hola que tal amigos, espero que se encuentren muy bien y en esta ocasión quiero presentarles algo super rico que ya se vienen estas fechas patrias y como no todo lo de México es tan delicioso y que todos los mexicanos amos tan glotones y pues quiero mostrarles estos platillos diferentes que nos viene a mostrar el portón y que tan deliciosos están o si es que realmente valen la pena conocerlos yo se los voy a mostrar en esta ocasión y quiero que ustedes pues me den su punto y que tan rico lo ven, así es que continuemos y como no pues quiero presentarles también los interiores de este restaurante que es el portón obviamente aquí se deleita y se degusta de pura comida mexicana que hacen de los tradicionales, desde los pambazos, los tacos, el pozole, la javirria, la pancita todo lo que tenga que ver con comida mexicana, así es que quiero mostrarles también pues esta parte de los interiores que nos ofrece el portón y bueno amigos también quisiera comentarles algo super importante que el portón nos va a traer pues tanto desayunos, comidas y cenas son lo más nuevo que les estoy presentando aquí en el video como lo pueden ver y también quisiera que ustedes me dijeran que ha pasado en el portón, si han vivido una gran experiencia en este restaurante y que es lo que más les ha gustado en estas épocas pues de septiembre que se nos aproximan y también pues nosotros venimos a conocer lo que son los chiles en hogada, así es que quisiera que ustedes me acompañaran y vean que tanta calidad nos muestra el portón bueno amigos también les dejo aquí lo que es el menú, aquí vienen tanto por porciones y también el precio el precio creo que es considerable y creo que también para lo que te sirven creo que es muy muy bueno así es que denle pausa, obsérvenlo, analícenlo y también pues compárenlo con otros que también han ido y que tan bueno o que tan malo les vuelvo a mencionar si ustedes quisieran dejarme pues su experiencia pues adelante aquí se las estaré recibiendo en la cajita de comentarios y seguimos viendo y también quiero comentarles que nosotros en nuestro menú integraba lo que era un arroz con mole o simplemente una sopa, nosotros elegimos la sopa, esta sopa era verde o así lo mencionaba en el menú y contenía lo que era pues calabaza, tantito chayote y también este el lotito era como un caldito de pollo pero pues en su presentación color verde así es que muy rica amigos se las muestro y chequenla, vean y también degusten conmigo y bueno amigos también quiero comentarles que mis únicas dos redes sociales en las que me pueden encontrar es facebook como Jigani Oficial y también instagram como Jigani ahí los estaré esperando, con gusto recibo sus mensajes y pues podamos comunicarnos y bueno aquí como pueden observar mi pareja pidió una parrillada suplamente completa porque incluía cebollitas, obviamente pues una rachera, un chilito relleno de queso enrollado con tocino un sopecito y también pues un pico de gallo y me encantaría que ustedes lo probaran porque es un conjunto de todo así es que es muy agradable y bueno amigos aquí está el meollo del asunto ya que este platillo está de rechupete amigos solo de verlo se me vuelve a antojar y en verdad quisiera que ustedes se dieran esa oportunidad de conocerlo y todo comienza por su granadita que obviamente le da la dulzura al igual que la frescura que va muy bien a este platillo igualmente con su crema a base de nuez y crema y leche es un punto sumamente exacto para este platillo y que la hace resaltar muy bien el chile relleno viene condimentado con obviamente con carne, con nuez, con pasas, con manzana con todo lo que debe de llevar un chile relleno y que en verdad está sumamente rellenito que solamente con un chile queda igualmente quisiera que ustedes se dieran la oportunidad de conocer este tipo de chile relleno porque viene capeado cosa interesante porque pues obviamente en mi hogar no lo hacen de esa manera así es que quise darme la oportunidad de conocerlo y en verdad quedé encantada amigos así es que obviamente quisiera que ustedes vayan antes de este 15 de septiembre el portón los va a estar recibiendo antes y el 15 de septiembre con los brazos abiertos para que puedan conocerlo y le den chance de emitir pues un criterio de su paladar y en verdad amigos 100% se los recomiendo y en verdad Está muy bien relleno. Era chile relleno pero es café. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Y bueno amigos, finalmente terminamos con el delicioso postre. Ellos te dan tres opciones, que es el turín de chocolate, los churros miniatura acompañados de la crema enhogada y finalmente un pie de limón. Nosotros elegimos el pie de limón y en verdad quedé encantada y magnificada con toda esta onda de todos estos platillos. Y en verdad espero que les haya agradado mucho este contenido. No olviden dejarme su comentario, su suscripción para que los pueda ver en mis próximos videitos. No olviden activar la campanita y dejarme un like si es que te gustó este tipo de contenido. Así es que nos vemos en la próxima. ¡Bye! ¡Gracias!